El libro de Tere El libro de Sebas Soy Tere Soy Sebas El saludo Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. El saludo Mamá y papá dicen que nadie debe obligarme a hablar con un hombre o una mujer que no me agrada o me da miedo, sin importar que sea familiar o conocido de la familia. Tampoco se me debe obligar a saludar con besos o abrazos. Yo puedo saludar dando la mano. Fin Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo